Buenos días, esta presentación de INSEE UPM, nuestras capacidades en el ámbito de la conducción autónoma y conectada y nuestra visión del papel de este tipo de movilidad para el transporte de personas y mercancías y su influencia en la infraestructura, la crecemos entre José Eugenio Naranjo y yo mismo, Felipe Jiménez. INSEE UPM es un centro de investigación adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid con una trayectoria de más de 25 años, aunque realmente la experiencia del grupo de investigación en materia de vehículos y transportes se puede remontar a principios de los años 80. En INSEE tenemos tres grandes pilares de actuación. Por un lado, la investigación y desarrollo con la participación en proyectos regionales, nacionales e internacionales. Por otra parte, el apoyo tecnológico a empresas y administraciones públicas a través de desarrollos, ensayos y certificaciones. Y por último, formación de posgrado y especializada, dado nuestro carácter universitario. La actividad de I+, D+, I de INSEE se estructura en varias líneas de transporte que recogen la investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico, el estudio de la biomecánica del impacto sobre el cuerpo humano, la seguridad y diseño de los vehículos de transporte colectivo, los estudios de transporte, los sistemas alternativos de propulsión y el impacto medioambiental de transporte y, por último, los vehículos autónomos y conectados. A su vez, en INSEE contamos con una serie de laboratorios. Algunos de ellos están más orientados a proveer servicios a ciertas empresas, como por ejemplo los laboratorios de duraciones y resistencia mecánica, el laboratorio de ensayos ambientales e inflamabilidad o el laboratorio de calibraciones. Otros laboratorios, sin embargo, tienen un enfoque doble, tanto proveer servicios a las empresas como el dar apoyo a algunas de las líneas de investigación que antes hemos visto, como por ejemplo el laboratorio de seguridad pasiva, el laboratorio de motores y tren de potencia o el de instrumentación de electrónica. La experiencia en conducción autónoma conectada y cooperativa en INSEE viene de hace unos 20 años, cuando empezamos con sistemas de asistencia al conductor, principalmente orientados a la supervisión y el control de la velocidad, lo que nos llevó a aplicar otras líneas de trabajo anteriores, como por ejemplo la dinámica vehicular, y también a depurar otras líneas emergentes, como era el posicionamiento de vehículos y el desarrollo de mapas electrónicos y precisos, que posteriormente se han demostrado imprescindibles para este tipo de tareas. Posteriormente empezamos a trabajar en la monitorización del estado del conductor y la percepción del entorno, lo que llevó a las dos grandes líneas actuales, como son los sistemas cooperativos y la conducción autónoma conectada y cooperativa. En relación a la conducción autónoma, los primeros desarrollos más relevantes datan de 2009, cuando automatizamos un vehículo turismo para su control remoto o para el seguimiento de una trayectoria. Dos años después abordamos el reto de automatizar un vehículo industrial, en concreto un camión rígido de Ibeco. Los siguientes prototipos automatizados fueron un Mitsubishi IMIEF, que es el que actualmente empleamos en nuestras pruebas en carretera, y un Citroën C4, que implicó desarrollos específicos conducentes a alguna patente que ha sido aplicada con posterioridad en otros desarrollos. En 2015 abordamos un proyecto muy ambicioso para el Ministerio de Defensa, de desarrollar un kit de automatización de un vehículo convencional de dotación de las Fuerzas Armadas para convertirlo en vehículo autónomo. Este vehículo, entonces, podría ser teleguiado o seguir una trayectoria definida en escenarios especialmente complicados y peligrosos para las tropas. También este vehículo era capaz de detectar obstáculos y reaccionar en consecuencia. Al margen de otros desarrollos sobre turismos, de los que se indica uno de ellos en el 2017, en colaboración con la Universidad Carlos III y CESBIMAP, del grupo MAFRE, en los últimos años hemos procedido a la automatización de un autobús urbano de 12 metros, de Irizar, para su circulación en el puerto de Málaga, así como de un camión Volvo A25 de horas públicas para automatizar algunas de las funciones de desescombro en la excavación de túneles. Como se puede observar, hemos cubierto casi toda la casística posible de vehículos, en los que hemos incluido tecnología de automatización, de percepción del entorno y de toma de decisiones. En el campo de los sistemas cooperativos y la condición conectada, cabe destacar la participación en dos proyectos europeos muy recientes, como son Autocids y Cerroids de España. En ellos se han desplegado corredores cooperativos con cobertura continua en el carril Busbau de la A6 en el primero y en un tramo significativo de la M30 en el segundo. Estos corredores se han realizado con RSUs de tecnología propia, pero siguiendo los estándares actuales, instaladas a lo largo de la infraestructura que pueden transmitir información a las ovus embarcadas en los vehículos. Además, esta información transmitida ha sido empleada para modificar la marcha de los vehículos autónomos, por ejemplo, controlando su velocidad o cambiando el carril de circulación en función de las condiciones que se indiquen en cada instante. De esta forma, unimos la parte de conducción conectada con la conducción autónoma. de esta forma, unimos la parte de la infraestructura que se indiquen en cada instante. La de esta forma, unimos la parte de a través de la infraestructura que se independe en cada instante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De esta manera, los vehículos, los vehículos, a todos los niveles, es decir, que debe permitir el acceso a los vehículos, los autónomos, decide qué carril, decide qué distancia de seguridad, decide la velocidad que circulan los vehículos autónomos, decide por qué zonas deben dejar autónomos para algunas circunstancias externas, por ejemplo, una emergencia, un vehículo de emergencia, una accidente, lo que sea. ¿De acuerdo? En el periodo transitorio, en el periodo transitorio, donde van a coexistir vehículos autónomos con vehículos conducidos manualmente. Entonces, por uno tenemos la arquitectura que engloba los centros de gestión de tráfico, el incremento de eficacia de roto de tráfico, ¿vale? Y otro. Por otro lado, despliegue la carretera. Despliegue la carretera porque al final, la relación entre vehículos y infraestructuras se realiza a través del sistema de comunicaciones inalámbricas. O sea, comunicaciones inalámbricas deben estar soportadas por un despliegue de unidades de infraestructura, de RSEUS en la carretera, bien sea, pues, de IDSX5, bien sea de teléfono móvil, y sobre todo para la pista puesta en la cultura 5G, sobre todo a nivel de instalación de antenas en la vía, cerca de la vía, y a nivel de Edge Computing, es decir, la propia infraestructura local para evitar, proyectar una conexión con el centro de gestión del tráfico, la propia infraestructura local es la que toma la decisión de cómo organizar determinadas situaciones. Bueno, pues a partir de ahora vamos a ver una serie de aplicaciones, de casos de uso de vehículos autónomos, que se sepan un poquito de los clásicos vehículos autónomos de carretera, donde estamos acostumbrados a lo mejor, a ver en los vídeos. Pero lo que es muy interesante, pues las aplicaciones muy cercanas a la realidad, es decir, que la mayoría está ya en despliegue, o sea en piloto, aunque sea en condiciones muy limitadas, que está en despliegue. Entonces, la primera aplicación que vamos a ver, van a ser los amplios netra, vehículos autónomos para transporte público, existen desde hace muchísimo tiempo, está hablando de la parte de 15 años, rápidas experiencias. De hecho, a lo mejor no lo hemos pensado, pero hemos contado en algunos ya, muchos autobuses autónomos, están funcionando para transporte pasajeros en determinadas terminales del aeropuerto, hace mucho tiempo. De hecho, experiencia de ese tipo, no con autobuses grandes, que son extremadamente valores, sino con pequeñitos tipos de agaméticos, que aparecen en la transparencia esta, se llevan desarrollando muchos años, y esta ya, pues es un área bastante, con bastante trayectoria, y que se están obteniendo muy buenos resultados. El que más cerca nos pilla a nosotros, aquí al lado, si veis la foto, de abajo a la derecha, ese es el autobús autónomo, que está circulando en la actualidad por el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se ha introducido, en este campus un vehículo autónomo, de serie, fabricado por la empresa IsiMail, y se ha puesto a funcionar en el campus. Claro, este tipo de autobuses, de transporte público, en el fondo, tiene unas características, y unas capacidades muy limitadas de interacción con el entorno. Se suelen poner, pues en entornos, como un aeropuerto, un parque temático, es decir, zonas muy controladas, y zonas donde los vehículos pueden funcionar con suficiente seguridad, y sin miedo a que aparezcan elementos que puedan provocar un accidente, por ejemplo, un campus universitario. Sin embargo, para que se muestre los vehículos, por ejemplo, el de la autónoma, pues es fundamental, ha sido fundamental la modificación de la infraestructura. De esta manera, se han establecido carriles dedicados a vehículos autónomos, se han establecido zonas donde, eso lo puede decir para vehículos autónomos, se han establecido rutas que minimizan los posibles cruces a proyecciones de peligro que puede encontrarse el vehículo, e incluso se han cambiado señalizaciones, por ejemplo, zonas rotondas dentro de vehículos, no se ha acabado de hacer ninguno, se ha modificado la señalización rotonda para cambiar la prioridad, de paso, también a que el vehículo autónomo siempre tiene prioridad al llegar a la rotonda. Bueno, se ha modificado la infraestructura y el vehículo puede funcionar. En el futuro, no será necesaria esa modificación, pero por lo menos, al día de hoy, ya existen pilotos, de estos vehículos, están funcionando y los resultados son muy, muy satisfactorios. Otra de las aplicaciones o casos de uso de la conducción autónoma pues es el transporte de mercancías. El transporte de mercancías seguía trabajando muchos años en ello, de hecho, pues son las aplicaciones más claras de la conducción autónoma y sobre todo, es decir, son entornos muy apropiados, ¿de acuerdo? Sobre todo, se puede ir por autopista, por autopista de cientos de kilómetros que son prácticamente líneas rectas, pues además situaciones de poco tráfico o muy abenudo, son situaciones muy apropiadas para un vehículo autónomo, o sea, en este caso, de uso ideal. ¿Cuál es el concepto que se pretende implementar? Bueno, se llama Chafeu Driving o Platoon Driving, o caravanas, trenes de carretera autónomos, lo que se trata es hacer caravanas de vehículos que mezclan vehículos conducidos manualmente con vehículos autónomos, ¿de acuerdo? Que cuando digo vehículos quiere decir camiones, transportes de mercancías. Entonces, también aquí, lo habitual es que el primer vehículo esté conducido por un ser humano y luego tenga un número determinado de vehículos que circulan inmediatamente detrás de él, conectados y sensorizados con el conductor, con el vehículo conducido por el ser humano, que realiza la conducción autónoma, que hace el seguimiento del primer vehículo totalmente no autónomo. También, pues, se ahorran manodobras para los reconductores, se mejora la eficiencia de la vía ya que se puede reducir la distancia de su vehículo entre esos vehículos al mínimo, se mejora el consumo energético ya que va optimizado dentro de este valle de conducción de los vehículos, bueno, pues, tiene una serie de ventajas que hacen destapia hacia una de las más prometedoras, que aunque se va trabajando muchos años en ellas, pero bueno, probablemente sea la que, una de las que relacionadas con el transporte de mercancías, pues, de las que primero se pongan, se pongan en marcha la realidad. De hecho, ya hay carreteras que autoricen el tipo de camiones, otro tipo de ensayos, y ensayos realizándose para poder sacar a la calle esta tecnología. Otro ejemplo de transporte de mercancías es el plasma en delivery, es decir, transporte de última milla, sobre todo en ciudades, ¿de acuerdo? En este caso no son grandes camiones, sino pequeños vehículos con capacidad de transporte de mercancías, normalmente eléctricos, y que se llegue a hacer el transporte de última milla, sobre todo en ciudades donde hay restricciones de tráfico, contaminación, o situaciones que no permiten acceder a todos los vehículos a determinadas zonas de la ciudad, pero bueno, estos vehículos en principio deberían poder resolver este problema. Son más eficientes, son más limpios y son más seguros para la realización satarial y una tarea muy básica y que bueno, da solución a una gran cantidad de problemas logísticos que aparecen en la actualidad. Bueno, lo de las otras aplicaciones que han estado de uso que vamos a ver a continuación, bueno, tiene las características de que se desempada un poco ya de la conducción de vehículos como la tableta, etcétera, y son aplicaciones superfílicas y que no están limitadas además a la circulación por una mía. Nos encontramos aplicaciones de maquinaria de obra pública automatizada con unas perspectivas enormes dado que funcionan por el tono no estructurado y realizan tareas muy concluidas y muy específicas. Por ejemplo, tenemos dos casos, maquinaria de obra pública que trabajan en obras públicas, de acuerdo, por ejemplo, una obra que carga y descarga el material y mueve ánidos y lo descarga, aplicación ideal para el tono superestructurado. Por otro lado, tenemos aplicaciones en minería, canteras, de tal manera que, bueno, pues las canteras por sus características, por su limitación de vehículos circulando en esa zona, a un ser humano o seis de las áreas, bueno, pues permite la conducción autónoma de forma muy, muy segura y sea restricción antes de estar en una vía pública. Por eso, es terrenal privado. Otro caso, otro también importante, agricultura. Agricultura, se trabaja en vehículos autónomos, en tractores autónomos, en maquinaria agrícola autónoma desde hace 15 años. Entonces, hace 15 años trabajamos ya en desarrollo de tractores autónomos. Es decir, es un, en maquinaria porque es un ámbito perfecto para conducción autónoma, dado que es entorno súper estructurado, no hay vía pública, es entorno de acceso restringido y es difícil que se pueda producir una situación de emergencia o accidente. Entonces, con los sensores y capacidad de eficiencia y actividad, ya hay productos comerciales de conducción autónoma de maquinaria agrícola. Ya, ya se puede comprar. Es decir, ese caso de uso, digamos, ideal. Por otro lado, tenemos otro tipo de aplicaciones, otro caso de uso, también, igual que el anterior, fundamentado en conducción off-road, que no funciona en vías públicas, o sí, depende del caso, que son las aplicaciones del sector militar, del sector defensa. Hay una demanda tremenda del sector defensa de tecnologías autónomas a todos los niveles, tanto aéreo, como marítimo, como a terrestre. Y, debido a ello, se está realizando una gran trapeza tecnológica desde el sector civil al sector militar, al sector defensa, para mejorar esas tecnologías y hacer nuevos desarrollos que permitan, pues, la implantación de los denominados humanes vehículos autónomos de terrestres. Estos vehículos permiten la realización de todo tipo de emisiones y se ponen por un entorno nuevo estructurado y, además, totalmente diferente a lo que, con situaciones totalmente diferentes a las que se puede encontrar cuando se circula por una carretera. Es decir, la tecnología base sirve y ya, y a partir de ahí he construido todo casi casi de cero. Ni a situaciones, ni los entornos, ni las capacidades son las mismas que las que se demandan de un vehículo de carretera normal. Se pueden clasificar en tres tipos de vehículos según sus aplicaciones y su tamaño. Son vehículos ligeros, medios y lo que más se podría parecer en el vehículo de carretera de carretera es un vehículo de carretera acostumbrado con los vehículos autónomos militares pesados, los heavy. Bueno, y ya por último, precisamente, en relación con el sector de las aplicaciones militares, esto, el vídeo que tenemos aquí, bueno, pues es un proyecto que hemos desarrollado en la INESIA en colaboración con el Ministerio de Defensa y Ejecimiento de Tierra para el desarrollo de un vehículo autónomo con capacidades heavy para dotación de ejército de tierra. Entonces, realmente lo que se ha desarrollado no sea vehículo como tal, como plataforma, sino un kit de automotización que posee transporte instalado en cualquier vehículo de dotación estándar, como el que vemos aquí, que es un micro Vantac, subversión S3, del Ejecimiento de Tierra. También que el kit se lleve a cualquier sitio con todos sus elementos, se instala en un vehículo de dotación y a partir del momento tengan un vehículo autónomo. No solo autónomo, a este vehículo se le han dotado de dos caracteres, de la función puramente autónoma, que parece la ruta sin ayuda de nadie, y por otro lado, conducción teleoperada. De tal manera que el vehículo autónomo puede realizar rutas desde el teleoperado, desde un centro de operaciones. Además, se trabaja en la actualidad con el Ministerio para incrementar las capacidades de este vehículo, de tal manera que se integre con el centro de mando y control, que se integre con sus sensores, con sensores adicionales, por ejemplo, los sensores de guerra química, biológica, barceliológica, nuclear, o bien, incluso con el propio armamento, con el utilizador que lleve el vehículo que también está teleoperado desde los puestos de mando y control, que se haga todo ello de forma automática. Bueno, y nada más por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y, bueno, pues dejamos aquí nuestros correos electrónicos por si alguno tiene alguna duda, alguna cuestión, pues nos la puede plantear sin problema. Muchas gracias.